Amén, gloria a Dios. Recibimos tanto de la palabra que nos dio Dios a través de Marta y realmente tiene que ser tan clave en nuestra vida esto de escuchar la voz de Dios en medio de las tormentas. Escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de las situaciones que nosotros tenemos que vivir y enfrentar cada día. Todo el tiempo nosotros estamos, yo a veces le digo a la gente de la base, le digo, vivimos una vida tan intensa y tan a full como que a veces pasamos las semanas y vos decís, pero me falta una semana, ¿no? Y vos decís, ¿dónde? Me falta una semana, se me fue una semana, no sé cómo. Pero en todo ese correr, en ese trajín y en esos desafíos y lo que vamos enfrentando en nuestra vida con Dios, muchas veces nos olvidamos de lo básico en nuestra vida que es escuchar la voz de Dios, que es escuchar la voz del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros sabemos que dependemos del Espíritu Santo, sabemos que nuestra dependencia está en Dios y que no podemos hacer nada si el Espíritu Santo no está con nosotros. Pero a veces parece que hacemos como una división en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, donde en ciertas cosas yo incluyo al Espíritu Santo o le permito al Espíritu Santo que sea parte. Y en otras parece que yo a veces como que le tapo la boca al Espíritu Santo, como que no permito que el Espíritu Santo sea parte, sea mayor y sea quien gobierne y tome el control de toda nuestra vida y de todas las situaciones de nuestra vida. Yo me he tenido que golpear mucho y muy fuerte muchas veces para aprender a escuchar la voz de Dios. Y lamentablemente tenemos que aprender a veces de nuestros errores. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Es la primera enseñanza que nosotros tenemos en la Ede, cómo escuchar la voz de Dios. ¿No es así? ¿Sí? ¿Todos recibimos esta enseñanza? ¿Sí? Ok. Porque el otro día escuché que hay unas enseñanzas que no se están repitiendo, así que Daniel, por ahí te tengo que decir. Entonces, claro, porque uno va y va preguntando, ¿no es cierto? Y hoy sí, ah, esto no te lo enseñaron. Bueno, tenemos que realinearnos en algunas cosas. Pero es tan importante que nosotros escuchemos a Dios. Esto nosotros lo sabemos, lo tenemos como ya incorporado en nuestras vidas. Pero nuestro corazón a veces es muy sutil y es muy engañoso y es muy malo y es perverso más que todas las cosas. ¿No es cierto? Eso dice la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro tiempo. Y ahí es donde muchas veces nosotros dejamos de escuchar al Señor. Dejamos de escuchar su voz porque somos muchas veces muy naturales en nuestro estilo de vida. Para no decir carnales, porque suena como muy feo, pero a veces sí somos carnales. Cuando hablamos de la carne no quiere decir que solamente nos estamos revolcando en el pecado todos los días, sino que quiere decir que me gobierna mi naturaleza humana, ¿sí? Que me gobierna esa y que es algo innato en nosotros y que vamos a luchar toda la vida porque la carne es enemiga de Dios y no se somete a Dios y no puede. Pero nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar, dice, sujetos otra vez a esclavitudes, sino que hemos recibido un espíritu mayor, el cual nos da, ¿qué? Poder, dominio propio, el cual tiene que gobernar y guiar nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros vivimos en lo más natural que podemos vivir y cuando nosotros debemos vivir en lo más espiritual que podemos vivir. Tenemos que en estos tiempos, yo le pregunto al Señor muchas veces, le digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer en estos tiempos para que permanezcamos arraigados en la palabra y en lo que Tú nos llamaste? ¿Cómo vamos a hacer con estas próximas generaciones y con la generación que tenemos para que permanezcan en el Señor? Como sabemos, nosotros trabajamos en consejería y en capital y tú hablas con la gente y el Señor obra en milagros, liberación y mucho de lo que nos compartió hoy Marta en la mañana tiene que ver con esto de la incredulidad y la falta de fe, pero esto es consecuencia y es ausencia de la persona de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la consecuencia, el vivir en incredulidad. Todos luchamos con incredulidad, pero una cosa es que yo viva en la incredulidad. Todos luchamos con temor y la otra cosa es que yo viva en temor. Todos luchamos con rechazo y lo otro es que yo viva en el rechazo. Todos luchamos con el orgullo. ¿Hay alguno que dice acá que no? Ya es orgulloso. ¿No? Pero es diferente a que yo luche con una área en mi vida, a que yo viva y camine en esa área de mi vida. Eso se llama esclavitud. Y muchas veces nosotros caminamos con algunas esclavitudes en nuestras vidas, pero que son consecuentes de lo que yo vivo con Dios, de lo que yo no dejo o no permito que Dios tome mayor gobierno y mayor autoridad en estas áreas de mi vida. Son áreas específicas de nuestras vidas. Nosotros no vamos a poder tener victoria si el Espíritu Santo no gobierna toda nuestra vida. No vamos a poder tener victoria si el Espíritu Santo no es el Señor de nuestras vidas. No puede haber. Podemos hacer todas las escuelas que tenemos en la misión. Podemos ser ministrados por tremendos hombres de Dios, mujeres de Dios. Y Dios puede obrar en milagro. Podemos recibir liberaciones tremendas. Ministraciones milagrosas. Pero si no hay un caminar bajo el gobierno del Espíritu Santo, ¿sabes? No vamos a tener victoria. Porque los resultados en nuestra vida los da el Espíritu Santo. No los damos nosotros. No nos da una escuela. No nos da años de experiencia. No nos da un reconocimiento. El resultado de nuestra vida, de nuestro caminar, lo tiene que dar el Espíritu Santo. Porque es bajo su gobierno que nosotros vivimos. Es bajo el gobierno del Espíritu Santo. Vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5.25 Vamos a ir a Gálatas 5.25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos por el Espíritu. Y esto tiene que ver con vivir una vida espiritual. Ahora, el vivir una vida espiritual no quiere decir que andamos todo el día con la uriola acá arriba de nuestra cabeza y, cuidado que acá vengo yo, santidad, o estoy en una burbujita. No tiene que ver con esto. El caminar una vida en santidad es caminar una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Si yo vivo bajo el gobierno del Espíritu Santo, consecuentemente hay una vida de santidad. Naturalmente se va a dar el fruto. Los frutos no pueden ser forzados. Los frutos no pueden ser impartidos. A veces la gente quiere que tú ores para que tener frutos en sus vidas. Eso no es impartido. El fruto no es impartido. La santidad tampoco es impartida. Es la consecuencia de una vida en la presencia de Dios. Es la consecuencia de vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es la consecuencia de dejar que el Espíritu Santo sea quien gobierne, quien nos guíe, quien camina con nosotros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. A veces yo me veo luchando con muchas cosas en mi vida, argumentos, ideas o decisiones que uno tiene que tomar. Y a veces le digo, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Y pregunto, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y muchas veces el Señor me dice, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Porque ya conoces la verdad. Pero como que nosotros damos la vuelta, rebuscamos a veces. Y damos la vuelta para que Dios me dé como la varita mágica o lo mágico de lo que tengo que hacer o no hacer. Ya hay verdad dada. Ya hay luz impartida sobre nuestras vidas. Ya sabemos lo que tenemos que caminar. Pero muchas veces, yo me veo muchas veces a mí misma preguntándole a Dios, porque no quiero asumir yo la responsabilidad. Porque si me lo dice Dios, bueno, el culpable es Dios. Pero si asumo la responsabilidad, soy yo. Y el Señor muchas veces me dice, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Tú ya lo sabes. O sea, no me preguntes lo que ya sabes. No me preguntes si tenés que ayunar o no ayunar. No me preguntes si tenés que interceder o no interceder. Eso vos lo sabés. No me preguntes si en esta área tienes o no tienes que tener santidad. Tú ya la sabes. No me preguntes si tienes que perdonar o no tienes que perdonar. Tú tienes que hacerlo. Tú lo conoces. Tú conoces la verdad. El Espíritu Santo es quien redargulle en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo quien tiene que traer esa convicción de la verdad de Dios a nuestras vidas, pero también la convicción del pecado en nuestras vidas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Muchas veces nos vemos como limitados o a veces impotentes a decir, Señor, pero ¿cómo hacemos con la gente? Señor, ¿cómo hablamos con la gente? Le decís de una forma, le decís de otra manera y ya no hay forma. Pero si no dejamos que el Espíritu Santo intervenga, vamos a buscar nosotros cosas, recursos en nuestras propias fuerzas. Y buscamos algo a veces que sea extraordinario para ver si pasa algo en la vida de mi vida o la vida de la otra persona. Lo extraordinario en nuestras vidas lo tiene que traer el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien tiene que traer lo extraordinario en mí. Es el Espíritu Santo quien tiene que cavar fondo en mi corazón. Es el Espíritu Santo quien tiene que llevarme a una mayor libertad en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo quien tiene que guiar mi vida, quien tiene que gobernar mi vida, quien tiene que gobernar mis decisiones. Es el Espíritu Santo. Yo hace mucho tiempo le pregunto al Señor, Señor, yo necesito más de tu Espíritu Santo porque no puedo seguir como sigo, como estoy. Y vos decís, ¿ah, estará en pecado, Angélica? A medida que crecemos en el Señor, y a medida que vamos aceptando desafíos de Dios, más necesitados somos de Dios. Más necesitados somos del Espíritu Santo. Más dependientes del Espíritu Santo. A veces podemos caer en el engaño porque ya tengo experiencia o porque ya pasé algunos desafíos o pasé algunas tormentas, entonces ahora yo ya sé, me viene fácil. No, cuidado. Cuidado. Lo que yo hoy estoy viviendo es lo que me está preparando y depende de esa preparación de mi comunión que yo tenga con el Espíritu Santo y hasta donde yo dejo que el Espíritu Santo gobierne es lo que yo voy a poder enfrentar lo que se viene mañana. Es lo que voy a poder enfrentar mañana. Es ahora donde yo tengo que aprender a nutrirme de Dios, a nutrirme del Espíritu Santo, a dejar que Él gobierne mi vida y ¿sabes lo que es gobernar, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas? Es que yo me calle la boca y obedezca. Eso es dejar que el Espíritu Santo gobierne. Es que yo cierre mi boca y que le obedezca. Es el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no podemos tomar desafíos mayores de Dios. no porque Dios no quiere hacer cosas mayores en nosotros o a través de nosotros, simplemente porque no hay una dependencia mayor de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo. No voy a dar una clase de quién es el Espíritu Santo, porque eso lo tenemos que haber recibido también en nuestra edad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero yo tengo que entender que el Espíritu Santo es mi vida, que el Espíritu Santo es quien camina conmigo, que el Espíritu Santo es el que está a mi lado, que el Espíritu Santo es el que viene con su voz a hablarme, que es el Espíritu Santo que viene con su voz a redarguir mi corazón, a reprender mi corazón, a enseñarme a traer verdad, a traer luz. Yo a veces pregunto a las personas, ¿vos preguntaste al Espíritu Santo para esta decisión? ¿Preguntaste al Señor esta situación? ¿Vos se la llevaste a Dios? ¿Se la llevaste al Espíritu Santo? No. Oré. Una cosa es que yo ore, la otra cosa es que yo le entregue las cosas a Dios y que le diga, Señor, haz tú lo que tienes que hacer. Eso es gobierno de Dios y gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hace poquito estábamos en San Clemente, tuvimos nuestro retiro de base ahí en San Clemente, y nos encontramos con una situación, con una persona, una chica que estaba en la calle, y allá es muy raro ver a alguien en la calle. Y la encontramos en la calle como a la una de la mañana y nos detuvimos, yo no me acuerdo con quién andaba ese día, creo que era Silvana o, no me acuerdo, Angie, y le preguntamos a esta chica, ¿qué hacía ahí en la calle? Dice, no, estoy acá porque me vine de, salí de mi familia, estoy cansada, bueno, todo una historia. Pero nos pareció muy raro que ella estuviera en la calle, porque era una chica normal, educada, muy limpia, muy, muy, no era una chica de la calle. Y le dijimos, bueno, oramos por ella, ella era cristiana, su familia era cristiana, pero ella se saturó de las situaciones que estaba viviendo. Y nos quedamos con carga en nuestro corazón y seguimos orando, incluso oramos durante el retiro por ella y todo. Y a mí, y yo escuchaba que se me decía, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Y yo decía, no, bueno, ya oramos por ella. Le ofrecimos, esa noche le dijimos, te pagamos un hotel para que no duermas en la calle, ella no quiso. Pero, viste, cuando tenés la voz, y vos decías, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo. Y yo decía, no, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Todas esas cosas que uno naturalmente las tiene incorporadas. Entonces, yo le digo, chicos, tenemos que orar y hacer algo. Y oramos ese día. Terminó el retiro. Me fui a pasear otra vez por San Clemente en la noche a ver si la encontrábamos o no la encontramos. Y seguimos orando, porque yo me quedé con carga en mi corazón y oraba y oraba por esta chica. Pero el Señor me decía, hay algo que hacer. Y yo decía, pero bueno, Señor, lo único que podemos hacer es orar. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Y todos esos argumentos que uno va creando y que tiene a veces para callar la voz del Espíritu Santo. Y esta chica llega a la base una tarde. y nos asustamos. Está acá. Me acuerdo que antes ya abrió la puerta y nos quedamos mirando como, ¿qué hacemos? Claro, y decimos, ¿qué pasó? Entonces, ella llegó por el contacto de una persona y de otra persona que recomendó que ahí la podían ayudar. Y ella se asustó, dijo, ¡Ah, son ustedes los que oraron por mí! Bueno, la invitamos a almorzar, hablamos con ella y para hacerla corta le dijimos, yo le digo, Señor, dime por favor, ¿qué hago? Señor, dame una palabra, pero dime, Señor. Y yo buscaba y buscaba, Señor. Y el Señor me dice muy simple, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Simple. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Hospedarla? Quédate, quédate con nosotros, comé, bañate, dormí, qué sé yo, hace la Ede. Y se quedó. ¿Cuánto? ¿Una semana, Angie? Más de 15 días. Yo me quedé como 15 días en San Clemente. Y se quedó. Y nosotros decíamos, Señor, ¿qué hacemos? Nos comunicamos con la familia. La mamá la fue a buscar. Ella no quiso volver, porque ella cree que Dios tiene un propósito con ella ahí. Oramos por su mamá, oramos por ella. Hoy está alquilando un departamentito. Tiene un trabajo. Y está orando para hacer la Ede. Ese es el Espíritu Santo. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Pero fue una semana de tormento porque yo decía, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dice, vos sabés lo que tenés que hacer. Pero nuestra naturaleza, nuestra humanidad de hacer, querer hacer las cosas como el protocolo de lo natural en nosotros, muchas veces calla la voz de Dios o impide que entendamos lo que Dios quiere con nosotros y a través de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer en nosotros? Son cosas a las que vamos a ser enfrentados y ahí van a haber mayores desafíos. Y nosotros tenemos que decir, Señor, ¿qué hago? Yo conozco la verdad, pero Espíritu Santo, dímelo ahora. Tenemos que empezar a depender mayormente del Espíritu Santo. Lo que yo sabía hasta ayer, la semana pasada, del año pasado, no sé, no me sirve para hoy. No me sirve para mañana. Por eso necesitamos esa comunión con Dios y esa dependencia en el Espíritu Santo. Señor, dame más. Ahora, ¿yo quiero más de Dios para mí? ¿Para solucionarme los problemas? ¿Para estar bien? ¿Para estar cómoda? ¿Quiero más de Dios para eso? ¿O quiero más de Dios para hacer lo que tengo que hacer? Quiero más de Dios para hacer lo que tengo que hacer. Sabes, muchas veces nosotros vivimos situaciones innecesarias por no escuchar al Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que crear una mayor dependencia del Espíritu Santo. Yo le digo, Señor, yo necesito más de ti porque vienen cosas que ojo no vio ni oído yo. Y que Dios nos las quiere revelar a nosotros. Y que Dios nos las quiere dar a nosotros. Pero tiene que haber una búsqueda intensa, un clamor. La palabra que Dios me daba era un clamor por la presencia de Dios, un clamor por el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Sí, en la tercera persona de Dios que habita en nosotros. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué lugar? ¿Cuánto lugar? ¿Cuánto le doy? ¿Un 80%? ¿Un 75%? ¿Un 40%? ¿Un 99,9%? ¿O le doy el 100% de gobierno en mi vida? Si nosotros, mira, el fuego se puede apagar fácilmente. Pero hay una sola cosa, una sola persona que mantiene ese fuego avivado en nosotros, y es el Espíritu Santo. La pasión se puede apagar en nosotros. Y circunstancias, tormentas, tentaciones, cosas buenas incluso. Porque no solamente lo malo a mí me puede apartar de Dios. Lo bueno, lo atractivo me puede apartar de Dios. Yo necesito al Espíritu Santo. Aún el éxito puede apagar el Espíritu Santo en mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo encienda esa llama cada día más fuerte en mí. Señor, que estas situaciones que enfrentamos, difíciles muchas veces, o situaciones de injusticia. Señor, que sea tu Espíritu Santo sosteniéndome. Hoy la gente dice, no, me voy porque esto no es para mí. No, porque ya no doy más con esta carga. No, porque ya hasta nos enfermamos. Hoy todos tenemos problemas de salud porque no somos jóvenes, ¿no? Tenemos 20 años. Yo quisiera tener la fuerza de los 20, pero la realidad es que no la tengo ya. Ni la paciencia. Y el otro día hice callar a algunos ahí que tenían reunión ahí con secador de pelo y cantando a las 12 de la noche. Pero yo le digo, Señor, yo no sé si yo soy muy, yo tengo muchos achaques últimamente. Y le digo, Señor, yo no quiero que mi salud me impida hacer lo que tengo que hacer. Pero mi realidad es que no somos todopoderosos, no soy todopoderosa. Y yo estoy tratando de encontrar con Dios cómo vivir esta etapa de mi vida con Él. Una cosa es cuando tú relacionas con Dios a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Tenemos etapas, ciclos en nuestras vidas. Y si yo no sé vivir esta etapa de mi vida tomada del Espíritu Santo, ¿sabes? El enemigo tiene la cancha abierta. En las etapas de tu vida o en los procesos de tu vida, ¿cuánto lugar le estás dando al Espíritu Santo en tu vida? Para que tome gobierno, para que tome control. Yo le digo, Señor, no puede ser de que la salud nos tenga que impedir. Entonces necesitamos milagros sobrenaturales. Y hasta que tú no hagas el milagro, Señor, yo lo quiero caminar en fe. Yo lo quiero caminar en dependencia de ti. Pero que esta área de mi vida no sea un obstáculo, no sea una barrera para lo que tú tienes para mí y para lo que quieres hacer. Pero parece, y tomándome de lo que compartió Marta hoy en la mañana, la incredulidad se hace mayor en mí cuando el Espíritu Santo no tiene autoridad. La incredulidad se hace mayor en mí, el peso se hace mayor en mí, y los problemas se hacen imposibles cuando no hay una dependencia en el Espíritu Santo. Yo a veces me pregunto y me pregunto a mí misma, pero ¿dónde está el Espíritu Santo en todo esto? Cuando tenemos esos días medios atacados que decimos, me voy, no sigo más, ya estoy vieja. Ahora, no te preocupes que un día lo vas a decir. Acá hay varios que ya, pero ya no lo, queremos decir, quiero tener 20 ahora. Esos días donde vos decís, ya está. Ese es el día donde yo necesito al Espíritu Santo mayor en mi vida. Donde haya un fluir mayor del Espíritu Santo en mí. Ahora, ¿yo estoy dejando que el Espíritu Santo gobierne cada área de mi vida? ¿Estoy permitiéndole al Espíritu Santo que sea parte en toda mi vida? En toda, no en alguna, en toda mi vida. A veces las situaciones, las circunstancias, nos quieren apagar. Y muchas veces pueden hacernos desviar de los propósitos de Dios. Pero ahí está el Espíritu Santo que testifica de Cristo en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Sabes, caminar en el Espíritu no es andar hablando lengua todos los días. Vos lo sabés eso. Caminar en el Espíritu Santo es caminar gobernados bajo su gobierno, bajo su señorío. De que nuestras decisiones, por pequeñas o grandes que sean, sean tomadas bajo el gobierno del Espíritu Santo. Por pequeñas o grandes que sean. Donde nuestro relacionamiento con los demás. Yo últimamente vengo insistiendo. ¿Está el Espíritu Santo en tus relacionamientos interpersonales? ¿Los haces parte en tu vida? Yo esta tarde voy a dar un taller para solteras. No para que busquen marido ni darle una fórmula, porque todavía no yo lo encontré, así que no tengo autoridad. Pero yo tomé una decisión con Cristo. Pero si en nuestra vida, solteras o solteros, tú no sometes al Espíritu Santo, vas a vivir tentado toda tu vida y frustrado y amargados. Porque no es un área que está rendida, no es un área que está entregada, y aún casados. Porque si el casado no entregó y no sometió su matrimonio al Espíritu Santo, fue. El Espíritu Santo abarca toda nuestra vida y todas las áreas de nuestra vida. No una parte, no algo. Ahora, ¿para qué Jesús me dio al Espíritu Santo? Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, chicos, me voy. Y los discípulos dijeron, no, Jesús, no te vayas, la pasamos bien. Tú haces milagro, nosotros te ayudamos, te seguimos. Así que la pasamos re lindo, no te vayas, por favor. Jesús le dijo, lo siento, me tengo que ir. Pero va a venir otro en mi lugar. Y ese va a estar con ustedes todos los días. Y los va a llevar y guiar a toda verdad hasta que yo venga. Ahora esto yo lo sé, lo sabemos de memoria. Pero el Espíritu Santo dice que va a estar todos los días. Todos los días, todos los días. Y Él les va a guiar a toda verdad. A veces caminamos en confusión. Caminamos desorientados. Caminamos temerosos. Un día digo que sí, mañana digo que no. Hoy digo que Dios me llamó y en tres meses, seis meses, un año, digo no, parece que Dios no me llamó. O esto era para mí, no, esto ahora ya no es para mí. Porque no estoy permitiendo que el Espíritu Santo sea el que me guía a la verdad. A la verdad de lo que estoy viviendo, de las circunstancias, de las situaciones. ¿Dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios para esa etapa? Para esa situación la cual yo estoy pasando, estoy viviendo. ¿Dónde está la palabra de Dios? Y a veces la gente dice, es que Dios no me habla. Es que no escucho a Dios. Es que Dios no me responde. Responde. Mi mente calla la voz de Dios. Mis argumentos. Mis lógicas. Mi naturaleza humana. Calla la voz de Dios. Dios me habla. ¿Cómo que Dios no me habla? Una cosa es que yo no lo escuche, pero no quiere decir que Dios no me habla. O que no lo estoy entendiendo, pero no quiere decir que Dios no me habla. Todos conocemos los atributos de Dios. ¿Qué es lo que es Dios? Personal. ¿Qué más? ¿Ah? O mi siente. O mi potente. O mi presente. O mi potente. Trino. Poderoso. Verdad. Espíritu. Entonces, ¿cómo que Dios no me habla? ¿Sabes? Eso saquémonos de nuestro vocabulario. ¿Cómo que Dios no me habla? Entonces, yo estoy negando una área del carácter de Dios. Cuando yo digo Dios no me habla, yo estoy diciendo Dios es mentiroso, Dios no es real. Una cosa es que yo no lo sé escuchar o no lo estoy entendiendo. Pero ¿quién está para ayudarme? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, no te estoy escuchando. Eso es lo que yo tengo que decir. No estoy escuchando, no estoy entendiendo lo que Dios me quiere decir. Y ¿sabes? A veces Dios no me lo dice porque yo ya sé lo que tengo que hacer. No pidas que te digan lo que ya sabes hacer. No pidas que te digan lo que ya sabes hacer. Espíritu Santo, hazme oír tu voz. Espíritu Santo, abre mis oídos. Abre mis ojos para verte. Cantamos, yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Qué quieres ver? Eso me salió Jorge Río, ¿no? Viste que tanto juntos nos vamos contagiando. ¿No? Quiero ver, quiero ver. Y yo digo, ¿pero qué quieren ver? ¿Sabes? Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es visible. Nuestro Dios es palpable. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hágame señal con el tiempo que yo me pierdo en el tiempo. Ok. Entonces, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que re linda la palabra, vivo por fe, no tengo idea de nada. Parece que voy a un abismo, ¿no? Porque es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperas vos? Y bueno, no sé, estoy llorando. Y la convicción de lo que no se ve, peor, no veo nada. Como Verónica aquí hizo una entrevista una vez, ¿no? Al carpintero. Era ciego el carpintero. Si usted, ¿cómo ve esta situación? No sé, soy ciego. Entonces, no vemos nada. ¿Sabes? La fe no es un juego de palabra, no es un acertijo, no es algo desconocido. La fe se basa en la palabra de Dios y en la persona de Dios en nosotros. La fe se basa en la palabra de Dios y la persona de Dios en nosotros. Entonces, cuando vos decís, yo camino por fe, vos estás diciendo, yo dependo del Espíritu Santo. Cuando vos decís, yo camino por fe o vivo por fe, porque algunos me dicen, no, vivo por fe, entonces andan como estos globitos, ¿no? Paseándose de ahí por el espacio. Eso no es vivir por fe. La fe no es andar ahí por la esfera y, bueno, algo va a suceder y vivimos por fe y el camino es incierto. Algo Dios va a hacer. Eso no es fe, eso es misticismo. Es irrealidad, es inmadurez. La fe nuestra se basa en la palabra de Dios, en la verdad de Dios y en la persona de Dios. Entonces, si yo digo, yo estoy caminando por fe, yo estoy caminando en la palabra que Dios ya me dio, en la palabra que declaró, en la palabra que me enseñó, en eso camino, camino por fe. La certeza, la convicción de lo que no se ve, no lo veo ahora, pero Dios lo dijo y lo voy a hacer, aunque venga tormenta, aunque venga lluvia, aunque venga terremoto y desnudez, pestilencia, tribulación, angustia, nada. ¿Por qué Pablo lo dijo? ¿Quién moraba en él? El Espíritu Santo. Pero ante muchas situaciones, circunstancias, cosas que vivimos, como que es que no estoy entendiendo a Dios. Entonces, Espíritu Santo, ven a traerme revelación. Abre mis ojos a la verdad. Abre mis ojos para que yo pueda ver tu carácter. Abre mis ojos para que yo pueda entender tu corazón. ¿Sabes? Yo muchas veces lucho con la incredulidad porque en esa área no conozco a Dios. Si en alguna área de mi vida yo estoy luchando con incredulidad, te pongo un ejemplo, qué sé yo, la finanza. ¿Quién no lucha con la finanza? No levanten la mano. Claro que luchamos con la incredulidad, ¿no es cierto? Me proveerá, no me proveerá, qué sé yo. Y luchamos con las finanzas, con la incredulidad. Pero en esa área yo necesito conocer el carácter de Dios en mi vida. Entonces, cuando conozco el carácter de Dios, la incredulidad se va. Se tiene que ir. Porque ¿quién es Dios? ¿Cuál es el atributo de Dios? Proveedor. Dios fiel. Generoso. Yo lo sé. Pero Espíritu Santo, esto se haga carne en mí. Que yo lo pueda ver, que yo lo pueda entender. Ven, Espíritu Santo. Sabes, tenemos que invitar al Espíritu Santo que sea parte de toda nuestra vida. Y de cada área de nuestra vida. Luchamos con muchas cosas en nosotros, con muchas tentaciones. Pero, ¿sabes? Es el Espíritu Santo nuestro ayudador. Para terminar, quiero leer Hechos 1, 7, 8. Hechos, capítulo 7, verso 1 al 8. Hechos 1, 7 al 8. Y les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El poder que tenemos es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para caminar y hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer, yo necesito al Espíritu Santo. Sola no puedo. Para mi día a día, yo necesito del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No podemos hacer en nuestra fuerza. No podemos hacer en nuestras propias estrategias. Hay caminos que ya son conocidos. Hay cosas que yo ya sabía hacerlas. Hay cosas que ya sabemos cómo hacerlo. Si no sabemos, lo inventamos por último. Esa es la habilidad que tiene Jujumero. Si no lo sabe, lo inventa. ¿No es cierto? Pero una habilidad mayor en nuestras vidas tiene que ser esta dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, yo quiero más de ti para ir hasta lo último de la tierra. Señor, yo quiero más de ti para poder hacer tu perfecta voluntad. Yo quiero más de ti, Señor, para poder tener victorias en las áreas donde todavía soy esclava o lucho con esclavitudes. Yo necesito de ti, Espíritu Santo, en esta área de mi vida. Yo necesito que tú tomes gobierno de estas áreas de mi vida donde todavía soy esclava. Ven, Espíritu Santo. Invita al Espíritu Santo en esa área de tu vida. No luches, no luches solo, no busques fórmulas, no busques que otro te imparta algo que tiene que venir de la presencia misma de Dios en nuestras vidas. No busques lo que tiene que venir del altar, no lo busques en el hombre, no lo busques en fórmulas. A veces buscamos, recomendamos libros y anda, que te ore este, que te ore el otro. No hay fórmula. La fórmula, el milagro en nuestras vidas viene del altar. Viene de la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Desde ahí vienen milagros en nuestras vidas. Ahí suceden los milagros. El Espíritu Santo. Nosotros decimos, queremos, Señor, caminar en lo sobrenatural. Lo sobrenatural ocurre en nosotros cuando hay presencia de Dios, cuando hay Espíritu Santo en nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu vida? Ahora, ¿cuánto tiempo dedicas al Espíritu Santo? ¿Cuánto lugar le estás dando al Espíritu Santo en aquellas áreas donde no podés? ¿Donde necesitamos estos milagros de Dios en nuestras vidas? ¿Donde necesitamos los milagros de Dios en nuestros ministerios? Luchamos con los ministerios y a veces decimos, ya está, que se termine todo, que se vayan todos a su casa. Pero Espíritu Santo, hazte mayor en medio nuestro. Espíritu Santo, hazte mayor en medio de nuestras circunstancias, de nuestras tormentas. Es el Espíritu Santo. O luchamos en nuestra propia mente, en nuestras propias emociones. Si me siento bien o me siento mal. O si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Qué dices tú, Espíritu Santo, que tengo que hacer? El Espíritu Santo es el que nos recuerda la verdad y nos trae la verdad a memoria. En esos momentos claves, cruciales muchas veces en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Ponte de pie.